Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de TheLasus Part 2, es decir, parte 2 y vamos hacia el hospital a ver a Nora porque Nora, Nora, la Nora y la ignora Uh, tenemos una hecha, genial ¿No hay aquí algo que agarrar? ¿Un coleccionable o alguna chuchería? No, 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 vale Vamos gente, sean bienvenidos, vamos a avanzar como ya dije, vamos por Nora, ya nos cerraron eso, curiosamente Ruta 5, por aquí Ruta 5, por aquí Como siempre hay esas famosas zanjas ¿Cuántas patrullas más nos vamos a cargar? Quién sabe Nada interesante Vale, supongo que por acá Vale, vamos Pensé que habría algo Estaría un buen escondite Ah, ok Ya Vale Magüita ¿En serio no me traje las armas? Rolachos Ok Modo supervivencia Completo, papá Sin armas, sin nada Sobrevivimos a puño limpio O no sobrevivimos Así de fácil Cata Randy está ahí Vamos a verla Randy Está ahí Ta, 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 ta Ay, de Randy es Ahí está, chicos Puedo que lo lean Vale, perfecto Randy, las cartas de Randy Bien Bien Progresando Vale Supongo que primero será tranquilo Y luego se pondrá más feo Vamos Hey Hola, gracias amigo Eso servirá Muy buena esa colega Ay, mierda En serio En serio Y luego se pondrá más despertamos a todo el jardín despertamos 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 el jardín Diablos. Ah, dios. Tenía algo. Ah. Interesante. No sé para qué servía, pero bueno. Ese enfermo tenía algo. Y los otros que maté. Bueno, que maté nada más así porque... Realmente los maté nada más así. No revisé si tenían algo. ¿Tenías algo? No. ¿Y tú? Tampoco. No valía la pena usar las armas. Solo había que acabar a esos dos pelotudos. Vale. Interesante. Agua. Chucherías y media. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo. Vale. Necesito armas por si voy a enfrentarme a algo más complicado. Muy bien. El camino es hacia allá. Pero, pero, siempre hay que revisar. No creo que haya nada aquí. No sabía. Tenían que dar una zona de reabastecimiento, chico. Es que era obvio. Era obvio y necesario. Siente su amor. Qué demonios. Vale. 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 ¡Vale! ¿Vale? ¿Eso para qué? Diablos, ahí hay cosas útiles. Vale. Vale. ¡Vale! 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 ok vale ok 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 Quiero saber cuál es el problema Vale gente Solvamos esto rápido y nos vamos No, 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 no Vale Vale Ah, ok Vámonos Bien, ¿qué tenemos? Vale, podemos salir por ahí Eso servirá Esto servirá Una nota Vaya Shift Interesante No, no leímos lo de Shift A ver Kale Price Ok Eso es todo, ¿no? Vale No hay nada más Así que vámonos Ahí vamos Necesito una botella para hacer ruido Venga Botella Un gato What the... Ya no podré seguir la calle Ah, ¿tú crees? Vale Nada Nada Algo que servirá Combinación No la sabemos Hay que buscarla Vale Otra carta Esta vez es de Estar sin Sociedad de campeones Y pone aquí lo que tenga que decir Y ahí se lo dejo Vamos Leer Control de salud 30 aniversario Evacuación 10 04 13 10 04 13 No Creo que no 10 04 13 10 0 8 13 10 0 8 13 Supongo que debe ser el último 10 10 24 Creo que es 24 13 No es 10, 24, 13 Entonces no es 4 4 8 24 4 8 24 Ok Entonces debe estar en algún otro lado 4 8 24 24 Pensé que se había movido algo No es 10 No es 10 No es 11 No es 11 No es 11 No es 11 Parece que no hay ningún problema Vale, es bastante grande la casa Por lo que veo Cielos, la ciudad está llena de provisiones Vale, venga Taller para mejoras Supongo que por ahora no Cerrada Por alguna razón Vale Vale, por aquí salimos Debería de haber Alguna forma de poder abrir esas puertas Vale Veamos que tienen aquí Vale Es todo No había nada más Pensé que habría algo más Ah, mira Interesante Se puede entrar por ahí también Qué raro Tengo una puerta Bloqueada, gente Y tengo un Este, ¿cómo se llama? Y tengo una caja fuerte Que no puedo abrir Vale Debería haber alguna forma De llegar A esa puerta Vale Está bloqueada Por alguna razón Por alguna razón Que no conocemos Sí Ahí voy Sí No me grita Vamos a dejar Cierra Ay, cabrón No regresaremos ¿Entiendes? Suéltame 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 Viendo Ah, bien Vale Vale, otro más No vamos a regresar Uy, uy, uy Hijo de Morirás ¿Me oyes? Adiós Cabrón Bueno Algo similar Hice Normalmente Lo que pasa es que aquí Ucruí un problema Con Pasó un problema Con Mi computadora No sé por qué No grabó esta parte Pero creo que se alcanza A ver La reacción Cuando tengo La camisa blanca Dátenlo bien Si no regresen El video Y unos segunditos Antes de esto Y ahí Les dice O aparece como es Vale, esta gente Estaba metida aquí Oye cabrón Pensé que había Alguien más Vale Estaba guardada Y escondida aquí Vale Por alguna razón Creo que Desertaron O algo así Supongo Vale Este manual También lo encontramos Que no supe No supe de qué cosa era Puede servir Aguanten Entonces les iba diciendo Que estaban estos tipos Aquí escondidos Y pues La primera vez Que los enfrenté La verdad es que Los maté rápido No tuve Perdón Ningún problema Con ellos Pero esta vez Parece ser que Me costó un poco más De trabajar Vale Curiosamente Eran cuatro escondidos Es curioso Vale Porque encima Son de la facción De los lobos Y encima Son como desertores Parece ser Entonces como que Los lobos No lo están haciendo Tan bien Como se cree Vale Todo grupo Tiene sus problemas Eso es seguro Vale Y nos faltaba De aquí Debo tener más cuidado Ah tu crees Nos faltaba De aquí Creo que La caja Esta Vale En la caja Creo Chicos Creo No estoy seguro Lo voy a probar Pero según esto Trae tres fechas De las cuales El número 10 Se repite mucho Por lo tanto Lo podemos descartar Lo mismo que el día 13 Nos quedan 4, 8 y 24 Vale Según esto Si miramos aquí Es 4 8, 8 y 24 4, 8 y 24 Vale 30 4, 30, 24 Vale Vamos a probar Si es 4, 30, 24 4 30 Y ya estaríamos terminando El capítulo Después de esto Vale No Bien Hay que revisarlo Despacio Pronto Estábamos lejísimos ¿Qué tienes para no? Interesante gente Les explico rápidamente Qué pasó Tuve que ir a internet A buscar Porque no se me ocurría Revisé toda la tabla Vean lo que revisé Todas las Las combinaciones Posibles Y la única Comunicación Que funcionaba Era una que decía Curiosamente Nunca se me ocurrió Es Que Obviamente Aquí Nos dice Que el control El aniversario Que es el cumpleaños 10, 8, 13 Del 2013 La fecha actual Y dice que es el 30 O año O sea que había que Descontarle 30 Para que quedara 83 Vale Eso fue lo que hicimos Y ya quedó Una estupidez La verdad Se me hace un poquín justo Pero bueno Estaba bastante interesante Me llevo bastante Una hora Probablemente de grabado Así que vamos a dejar Un poquito Obviamente Eso ustedes no lo van a ver Porque obviamente No lo voy a dejar Vale Rayos Necesito entrar ahí Y entramos por Por aquí Vale Vale Vamos a entrar ahí adentro Y se va a poner muy loco Vale No puedo pasar What the fuck Vale Entonces por acá Supongo Precaución Ah ya Precaución No colocar Contenedor en la rampa Rampar dejó la visa No entendí el chiste Pero bueno Que era eso No sé Pero algo era Aquí Obviamente Lo vamos a colocar Pero no entiendo Por qué ¿Y cómo bajamos eso? ¿Y cómo bajamos eso? ¿Y eso fue todo? ¿Solamente por el agua? Supongo Que sí Por ahí no cabe Ah ya Ya lo vi Maldición La entendí Ciérrate Esa fue muy asturta Demasiado ruidoso Para mi gusto Vale Bien ¿Quieres que la fiesta Venga contigo? Pues dale Vamos a dejarlo por aquí Delentito chicos Porque Yo creo que sí llegó La hora con esto Y es un poco Complicador Vale ¿Quieres ya dónde Peludo? Ah ya Vale Está lejos Ahí está el hospital Dejo Que dejo Es lejos Mierda Pensé que estaría cerca Vale Me imagino Que debe haber Más gente Por aquí Y si no la hay Y la habrá Rayos Demasiado ruido No me gusta Demasiado tranquilo Para mi gusto Solo hay cosas guardadas Aquí Vale Por ahí no es Parece que por acá Bueno gente Aquí lo vamos a dejar Espero les gustar el capítulo Soy Vir me despido No sé antes de decirle Salen a suplicidad Muchas ganas A su escuela Y nos vemos la próxima El montón de claves Para que al final Solamente había que quitarle 30 años El montón de claves Que lo pasen bien bonito Cuídense Nos vemos Chau 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 Chauンポ� If I ever want to lose you Shouldly lose myself